El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del Obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 301 No todos serán salvos. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. Todo el esfuerzo de Pablo para con todos fue para salvar a algunos. Él tenía la conciencia de que no todos serían salvos. Este es también nuestro esfuerzo en los días de hoy. Mostrar al Señor Jesús a todos, pero sabiendo que sólo salvaremos a algunos. ¿Y quién será salvo? Sólo puede ser salvo aquel que se encuentra perdido y decide renunciar a su vida por la vida de Dios. Renunciar a todo, renunciar a su voluntad por la voluntad de Dios, a su independencia por la dependencia de Dios. Estableciendo con Él un pacto, una alianza de entrega total, de sacrificio perfecto, de obediencia a su palabra. Ahora, solamente los que acepten los términos del contrato tendrán el derecho a la vida eterna. Serán escogidos los aprobados. Se harán aprobados los que pasen la prueba. Pasarán la prueba los que perseveran hasta el final. Perseverarán hasta el final los que creen. Creerán los que se entreguen. No todos lamentablemente. No todos oirán. Fuimos llamados para las ovejas perdidas, pues no hay cómo salvar a quien no se encuentra perdido. Todos quieren los beneficios del resultado, pero no todos están dispuestos a pagar el precio de la caminata. La puerta estrecha. El camino apretado. Esfuércese para estar entre los pocos que se harán escogidos. No hay nada más precioso. Luche para estar entre los pocos que serán salvos. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió.